Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Buenos días, señores. ¿Qué más? ¿Dario? ¿Bien? Bien, señor. Bien. ¿Qué más, señor? Bien. ¿Qué más, señor? Bien. ¿Buenas? ¿Cómo están? Bien. Comencé a ser hincha nacional cuando veía a mi papá y a la gente de mi barrio todos viendo los partidos de nacional en las épocas cuando yo era niño. Entonces crecí con esa imagen de nacional, equipo grande. Trabajo vendiendo barquillos desde pelado y eso he subsistido toda la vida. Permiso, buenos días, señores. Señoras, a la orden, bien puedan. Hay barquillitos bien buenos, crocanticos, dulcecitos. Comienzo por ahí desde las nueve de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde hasta que acabe toda la mercancía que traiga. Acá. Permisito mío, por favor. Yo vivo en La Estrella. Empiezo el recorrido desde ahí. Llego hasta Caldas. Hay barquillos, tostaditos, dulcecitos. Cojo un bus hasta las partidas de primavera y ahí cojo el otro para irme trabajando así en ellos y empezar a trabajar desde allá. Yo vengo haciendo el recorrido desde La Estrella. Es duro porque hay veces en la semana hay poco carro, muchas veces el agua. Entonces, sí, todo trabajo es duro, pero hay que hacerle. Barquillos, barquillos, tostaditos a la orden, dulcecitos. A la orden. Dios. Yo desde el 2000 para acá vengo perteneciendo a la barra Los del Sur y es un amor incondicional que cada día estamos ahí, crece, crece más y más. Por un grupo de amigos que teníamos en el colegio, que éramos hinchas de Nacional y nos dijimos, ah, vamos a ir al estadio el próximo domingo. Y ya desde eso yo me mentalicé en ir cada ocho días, cada ocho días cada partido. Uno tiene que sacrificar muchas cosas, como por ejemplo los trabajos, los estudios, sacrificar que tiene que dejarnos la casa, por irse a viajar, dejar todo. Entonces, sí, es algo como un estilo de vida. He conocido muchas amistades de otras barras en Sudamérica y he conocido ciudades, países, he conocido el amor de mi vida. Nos conocimos allá en el partido y ya fue una historia muy bonita. Y todo gracias a Dios y a Nacional. Nos conocimos en una excursión en Guayaquil, Ecuador. Cuando ya llegamos a Colombia, los dos meses empezamos a hablar y desde eso ya venimos siendo pareja. Yo me vine para Medellín. Ya llevamos casi tres años. Hola amor, ¿cómo estás? De acá le mando un marquillo de barquillos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? Ah, bien, gracias a Dios. Ya aquí casi acabando. Compartimos como la misma pasión, nos gusta ir al estadio, nos gusta viajar. Muchas veces no podemos porque ya vivimos juntos, tenemos responsabilidades. Él es un hombre, pues, muy amoroso, entregado. Es un buen hombre, en realidad es un buen hombre. Él y yo viajamos cada vez que podemos. Tenemos planeado viajar a la próxima Copa Libertadores de Tour por Sudamérica y compartir más este sentimiento juntos. Sí, muchas veces los barristas lo ven como personas que no hacen nada, sino que viven viajando, pero la verdad detrás de ellos hay hombres, personas trabajadoras, con familias, con mamá, amorosos. Todos tenemos sueños, tenemos trabajo, familias. Somos personas que amamos, que queremos nuestras cosas, nuestras ciudades. Y no es como todo el mundo lo mira. Como dicen por ahí, ser barrista no es ser delincuente, ser barrista es armar un equipo y demostrarle todo al equipo.